Estas académicas, académicas en contra de las fronteras, analizando y criticando las fronteras, quiero mencionar un par de cosas rápidamente. Nuestro programa, que tenemos un programa digital en línea y dentro de eso tendremos el trabajo de todos. Entonces hay diferentes personas en nuestro panel, que la doctora Magila, que tiene un libro por venir y también Michelangelo tiene un poquito de trabajo y otras personas lo tienen también. Además, una cosa más, hemos expandido justicia del lenguaje, de idioma, no para solo incluir español e inglés, sino también lenguajes sordomudos de americano. Entonces tenemos un poder de lenguaje de justicia 21 OVC, que es en español y en inglés, para que podamos seguir teniendo nuestro lenguaje accesible para nuestras siguientes conferencias que vendrán. Muchísimas gracias y se los damos a Fabio. Ok, muchísimas gracias por asistir. Gracias. Es nuestra última sesión del día. Este es nuestro último panel llamada Académicos en contra de las fronteras, analizando y criticando las fronteras. Y lo que vamos a hacer es introducir a nuestros panelistas excelentes para nuestra última sesión. Gracias. 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 Entonces, gracias. Quiero comenzar. Entonces hablar primero con el doctor. Jalau. Y la primera cosa que quiero hablar con el doctor Jalau. Es de cómo la gente. Entonces. Entonces la ciudadanía como ha reportado al siguiente sistema de inmigración. muchísimas gracias por la introducción fabio quiero decir que ya no soy en el felo de estudios de política ahora soy directora de yo soy muy correcto y creo que el felo actual de hay pies habló anteriormente esto es una pequeña corrección de eso entonces en respuesta a tu pregunta creo que hay un par de cosas preliminares que serían útiles preguntar entonces para mí cuando pienso en fronteras tenemos que preguntar para quién y para qué son las fronteras número uno número dos yo creo que tenemos que preguntar cuál es el propósito de las fronteras y cómo construyen y cómo vigen ciertas ideas de quién pertenece y quién no pertenece entonces cuando escuchamos la pregunta de para quién son las fronteras las fronteras no son para ciertas personas ciertos grupos como por ejemplo los blancos americanos europeos americanos alguien que tiene una identidad blanca no todos lados por ejemplo los chechenos probablemente no entra en esa categoría pero creo que es importante reconocer que las fronteras están hechas para hacer un cumplimiento es de soberanía y territorialidad para solamente un tipo de grupos y en el contexto de post 911 sí las fronteras se vieron más importantes en cuanto a construidas por el estado para sacar a los tortos terroristas fuera a mí diciendo que cualquiera que estuviera en los estados unidos verdad generalmente hablando obviamente no es en caso en todos lados pero simplemente esta idea de que los estados unidos no nos involucra o nos no decidimos involucras en la violencia de las personas que estamos tratando de mantener de estos supuestos fronteras la otra cosa que quiero decir de las fronteras en particular es que el gobierno de eeuu y tal vez podemos hablar después opera con una política de fronteras abiertas cuando viene a entonces la que ha adoptado una política de fronteras abiertas lo que quiere decir que ignora las fronteras de que ignora cualquier frontera que quiere que invita entonces entonces hablemos de la cuestión de ciudadanía entonces para aquellos que somos defensores de fronteras abiertas y de abolir las fronteras como la ciudadanía entra con todo esto entonces la ciudadanía es una manera de reclamar los derechos con la base de la existencia dentro de ciertas fronteras con la base de la existencia dentro de ciertas fronteras además cuando eres en ciudadanía no teóricamente otorgado ciertos derechos que otros no ciudadanos no lo tienen el problema se convierte es que si nosotros como defensores de fronteras de abolir las fronteras reclamamos ciertos derechos en la base de nuestra ciudadanía en siempre cuando hagamos eso no significa que una originalización de la idea de que tenemos los derechos o que tenemos o que nos pertenece más derechos a los no ciudadanos entonces si nosotros usamos la ciudadanía para hacernos más legibles no quiere decir que los no sean sean ilegibles y que quiere decir eso entonces uno de los casos es que esto no es un asunto de inmigración estrictamente es que hace dos o tres años había un caso en las cortes que trajo por el consejo de relaciones islámicas americanas y estaban desafiando la la lista de visión de terror o de vista de terror y en todo el caso pues ya no sé las más actualizaciones más recientes pero en ese momento el juez del caso dijo que era no constitucional por supuesto no en su totalidad pero más que nada en cómo se estaba implementando y practicando es importante reconocer que esa regla en particular iba a ser solamente aplicada para un 4600 personas en la lista que incluía ciudadanos americanos y residentes permanentes legales sin embargo la lista la lista de la visión de terror tenía como 1.6 millones de personas en ella en otras palabras por supuesto cuando vemos de quién entonces tenía el derecho de tratar estos derechos y potencialmente obtener derechos era realmente un porcentaje extremadamente pequeño entonces qué quiere decir eso para los no ciudadanos qué quiere decir para la gente que está indocumentada cómo podemos simultáneamente pensar conceptualizar las fronteras y ciudadanía especialmente cuando participamos en este sistema porque es como existe y la última cosa que voy a decir que las cuestiones cruciales cuando se relaciona fronteras y la idea de que las fronteras adjudican a la humanidad es la cuestión de soberanía estatal cuando pensamos en las fronteras abiertas y si los estados estarían receptivos a ellos algunas personas abogan por las fronteras abiertas en la base de economía haría nuestro país mucho más fuerte económicamente entonces muchas personas abogan también en la base de humanidad algunas personas merecen ciertos derechos humanos pero entonces qué quiere decir para el estado en cuanto a la soberanía estatal y la manera en que se posiciona el estado en el contexto del mundo global entonces si el gobierno de Estados Unidos por ejemplo abrirá su frontera que para muchos de nosotros es inconcebible en este punto del tiempo cómo ejercitaría su soberanidad y cómo ejercitaría su posición de autoridad y control y hegemonía sobre el mundo entonces esa política de fronteras abiertas está completamente atado con la soberanía estatal entonces qué quiere decir eso para el estado y cómo empujamos esto en este elemento y realmente abogar por fronteras abiertas y que pensar qué tenemos que hacer para desmantelar y abolir el estado por lo que reconoce por lo que reconocemos una contradicción inherente y déjenme detenerme ahí porque creo que ya ha ido más allá de la pregunta Muchísimas gracias por sus comentarios y gracias por corregir la información que yo di donde usted está trabajando muchísimas gracias ahora le voy a preguntar a Rich Jones de la Unicidad de Hawaii quien tiene un nuevo libro que se llama Fronteras la historia de la raza exclusión en Estados Unidos y esto salió hace poco de la prensa de la prensa de la prensa entonces Rich si nos puede decir un poco sobre su argumento principal del libro y sobre qué área de investigaciones de migración usted está hablando sí Fabio muchísimas gracias hola a todos estoy viniendo hablando de Ego no de un lujo ahí estoy re contento que podemos hablar de esta manera y conectarnos de esta manera en esta conferencia yo comparto con doctora Jolal sobre fronteras y básicamente quiero enfocar sobre una humanidad común que debería dirigir nuestras conversaciones yo estuve trabajando en el tema de fronteras por muchos años y en todo mi trabajo la idea de fronteras abiertas o sin fronteras es es el objetivo sobre la cual yo estoy luchando y una cosa que siempre me ha frustrado es que para mucha gente ellos piensan que fronteras son cosas que son naturales que es algo que países siempre han tenido y que es algo normal para países tener y para restricir a migración y que es algo neutral que es algo común que todos todos los países la tienen entonces una cosa que yo intento hacer en mi nuevo libro fronteras blancas es investigar exactamente por qué el Estados Unidos implementó restricciones de inmigración qué fue las cosas que resultaron en que ellos pongan estos tipos de restricciones yo empecé este proyecto durante la administración de Trump cuando realmente me me sorprendió la manera en que Trump estaba incluyendo esta retórica racista y violente de inmigración y quería ver si esto forma parte de la historia en que Estados Unidos siempre ha hecho una retórica de inmigración y la verdad es que sí lo que yo encontré es en todos los años históricamente la manera en que restricciones de inmigración han sido implementadas siempre ha sido de exclusión racista y de proteger la idea de un país blanco europeo y me parece que muchas personas estaban sorprendidos de aprender que no fue hasta los años 70 que Estados Unidos implementó restricciones de inmigración y por qué fue que ellos lo implementaron fue porque fue en ese entonces que vinieron gente de China a los estados del oeste el minuto que empieza a venir una población que no es blanca a Estados Unidos es desde ese momento que Estados Unidos empieza a implementar restricciones contra inmigración y en el Congreso y en el Senado cuando los legisladores están hablando sobre la acta de exclusión de China muy rápidamente entran en conversaciones racistas el senador quien lo quien lo introdujo termina su su oración diciendo que cambiaría la población de China por cualquiera persona que viene bajo de sol blanco y nosotros vemos que cosas así pasan en todos los ciclos empezando en el siglo 20 empiezan la retórica de Eugenia y la acta de inmigración es completamente basada en estas ideas en Los Ángeles los medios lo llamaron una victoria una victoria nórdica y eso se refiere al hecho de que querían más inmigración de gente blanca y que era una victoria nórdica de proteger esta población blanca el New York Times dijo que en la época de tener varias personas de distintas orígenes y etnicidades había terminado y en 1965 cuando finalmente sacaron esas cuotas de inmigración si miras históricamente lo que decían las legisladores el objetivo no era que esa ley traiga más inmigración diversa y bueno la manera la razón por la cual sí trajo más inmigración diversa fue porque estados unidos era mayormente 90% blanco y lo que pensaron los legisladores es que esto de unificar familias iba a llevar más iba a traer más gente blanca pero y eso Kennedy lo dice cuando él está legislando para esta legislación él dice que no va a cambiar las demográficas del país y lo que yo miro en mi libro es miramos esta historia y la conexión entre la y entre esta idea de supremacía blanca y quien utiliza esta retórica para promover esta retórica y queremos y yo quiero traer estas ideas para ayudar a que gente entiende que restricciones de inmigración es un es un problema es un tema que tiene que ver con la supremacía blanca y además con racismo y está utilizado para proteger el país así como está y en el último capítulo yo miro cuáles son los grupos quienes predominan la conversación que ahora estamos viendo ahora contra inmigración y estos grupos quienes empezaron en los años 70 80 y mirando quién especialmente está está dando dinero a estos grupos y para apoyarlos para que ellos tengan un impacto impresionante sobre el partido republicano y también como los medios hablan sobre inmigración y muchos de estos grupos están destinados como grupos como grupos supremacistas y racistas grupos de odio que modernos más o menos y son grupos como FAIR y el centro y hay otros grupos como FAIR para reforma de inmigración para población para establecer la población muchos grupos así aunque este son hombres son gente en Asheville a crear y estos grupos han ayudado a que la retórica cambie en Estados Unidos y una cosa que sale de mi libro son varias cosas una cosa es la necesidad de hablar sobre fronteras abiertas y movimiento libre no como algo radical pero sino como una idea moral fundamentalmente moral y una manera de poder contestar y luchar contra la supremacía blanca y los grupos del otro lado lo que yo estoy demostrando también en mi libro es que estos grupos tienen montones de fondos para seguir haciendo este tipo de grupos en 2005 hasta 2018 hay grupos que le donaron más de 180 millones de dólares a estos tipos de grupos de odio quienes fomentan esta retórica contra inmigración y quienes escriben artículos para publicar y escriben legislación contra ciudades de santuario y influyen los medios porque los medios tienen tienen la responsabilidad de presentar los dos lados de cualquier argumento y bueno entonces ellos también le dan tiempo a estos grupos para promover su retórica entonces estos grupos pueden tienen la oportunidad de comentar esta retórica que es muy contra inmigración y cuando yo estaba trabajando en este libro yo me di cuenta que estos grupos también influyeron a que muchas de las reformas que senadores y congresistas quisieron quisieron luchar para eso que estos grupos formaron parte de la razón por la cual no estos senadores no tuvieron éxito 2014 directamente hay una conexión entre estos grupos y el hecho de que no pudimos lograr muchas de las reformas entonces una persona importante es necesitar identificar y ver la magnitud de este grupo contra la migración y que está ayudando a fomentar esta retórica así cuando ya identificamos esto podemos juntos desarrollar estrategias para cómo podemos presentar que la idea de fronteras abiertas no es radical que para mí una idea radical es deportar a gente o hacer que gente tenga que trapezar terribles condiciones esos son ideas radicales la lesión que alguien debería tener el derecho de caminar libremente y moverse libremente debería ser el punto de vista más que tiene más sentido común y muchísimas gracias por tenerme aquí por este resumen y una pregunta hay muchas preguntas que están entrando entonces sí todos los participantes si pueden seguir usando el cuya tenemos a Michael Vigisman entiendo que usted es un abogado que trabaja en asuntos de inmigración y entiendo que usted tiene un caso que nos podría ayudar a entender cómo funciona el sistema de inmigración sí me parece que usted se está refiriendo a mi caso ahora que tengo ahora de terrorismo y entre empresas si está hablando muy rápido por favor avísenme a veces me han dicho que hablo muy rápido este caso es un caso muy muy loco mi cliente fue acusado por terrorismo él entró en 2000 2001 en 1999 a serbia bueno había genocidio en serbia y mi cliente fue una de esas personas quien fue perseguido y él estaba en Kosova y él formó parte de la KLA el grupo de liberación de Kosova y bueno él era menor de edad tenía 17 entonces no podía pelear no podía luchar no podía pelear en luchar pero lo que él hacía era sacar a ciudadanos de de guerra de lugares de guerra y traerlos a lugares más más seguros y bueno sí tenía armas pero era solo para protegerse bueno eventualmente se lastimó y vino a Estados Unidos luchó para el asilo y él ganó el asilo en 2001 hace 20 años pasaron 20 años y él todavía no tiene su tarjeta verde y la razón por la cual no lo tiene todavía es porque desde 2001 cuando pasó cuando pasó septiembre 11 y fue cuando Estados Unidos empezó a enfocar más en terrorismo hasta ahora el KLA forma parte de varias otras organizaciones quienes se consideran ahora potencialmente organizaciones terroristas entonces este cliente mío que ayudó a tantas personas en Kósovo y después vino a Estados Unidos y pudo obtener el asilo no pudo obtener su residencia permanente o llegar a la ciudadanía porque USC dejó su caso en pausa mientras que ellos estaban decidiendo qué iban a hacer con su caso y con estas organizaciones y bueno entiendo que el KLA sí cometió varios actos terribles pero la pregunta es qué vamos a hacer con esta persona que vino que le dieron asilo no tiene récord criminal tiene una fosa tiene ciudadana tiene muchos tiene varios chicos son ciudadanos empezó dos compañías y tiene un certificado de buena de buen ciudadano porque ayuda tanto a la comunidad y bueno llegamos a 2019 él le llegó una noticia que el gobierno iba a quitar su estatus de asilo porque el gobierno pensaba que él era terrorista entonces le dieron una noticia que tenían que ir en 30 días a la oficina para explicar por qué no era terrorista y por qué no les deberían quitar a él el asilo bueno entonces él nos contrató nosotros yo aprendí todo esto sobre la historia de él y lo que él había hecho en Kosovo sobre KLA y bueno mandamos una explicación y un argumento para él primero explicamos que KLA no es una organización terrorista uno de los puntos que hicimos en el argumento fue que si el KLA era una organización terrorista esto significa que Estados Unidos estaba ayudando a una organización terrorista porque Estados Unidos era el que estaba dando apoyo financiero y diplomático a esta organización durante este tiempo nosotros también hicimos otros argumentos que esta persona es una persona increíble que en ese tiempo no estaba involucrado en actividades terroristas y yo dormí solo como 30 minutos antes de la reunión con con USCIS en Long Island y ahí fue que nosotros tuvimos una reunión de 5 horas en una habitación sin ventana sin sin descansar y bueno en el medio de esta reunión yo tuve que sacar una menta porque no solo tenía tic tac y todos se dieron vuelta porque hicieron mucho ruido y yo les di uno en el medio de la mitad de esta conversación tan intenso bueno al final nosotros ganamos nuestra respuesta del hecho de que ellos querían sacarle el asilo pero bueno ellos finalmente dijeron que no tenían suficiente información para evidencia para quitarle el asilo bueno hace como unos meses el cliente nos dijo que todavía no tiene el asilo y nos parece que el próximo paso si seguimos trabajando con él es empujar al gobierno que le den la residencia porque esa persona merece estar acá y la única razón por la cual no está acá permanentemente con una tarjeta verde es porque nosotros tenemos el tipo de sistema que nosotros tenemos que es esencialmente fronteras cerradas muchísimas gracias esta historia realmente nos recuerda que el sistema de inmigración pone cargos extraordinarios a la gente la mayoría de la gente no sabe a menos que estén en tierra como un inmigrante o alguien que está ayudando asistiendo a los inmigrantes y también ese es el mejor usar de tic tacs promoviendo libertad que jamás he escuchado entonces hay que decirle a la gente de tic tac para promover eso entonces nuestro último panelista ya tenemos muy buenas preguntas en el QEA pero primero quiero saber de Michelangelo que es un científico político y tal vez puedes tomar unos minutos de contarnos de tu investigación y cómo piensas de la inmigración como un asunto político sí claro que mi trabajo que está más directamente asociado con fronteras abiertas es alguno de los trabajos que estoy haciendo pero lo que estoy tratando de hacer es este apoyo público para fronteras abiertas y estoy haciendo ciertos experimentos donde manipulo ciertas soluciones para fronteras abiertas en apoyo de fronteras abiertas en Canadá porque quiero ver si es posible que la mayoría de gente se esté de acuerdo en apoyar eso como un concepto porque si podemos hacer eso creo que hay un camino político hacia adelante si no podemos obtener el público que nos apoya hay muy poquito futuro pero si podemos obtener una super mayoría yo creo que sí queremos un super futuro y me da gusto reportar que la mayoría de la gente por lo menos en el caso de Canadá están dispuestos a apoyar las fronteras abiertas pero yo sé que eso no es lo más importante para nosotros probablemente pensamos con fronteras abiertas como América Latina o África o el sur global pero si podemos que la gente nos apoye por lo menos en Canadá es optimismo para que poco los vayamos ganando no solamente con nuestros vecinos al norte y siempre estoy sorprendido que no tenemos fronteras abiertas con Canadá y mi entendimiento es voy a decir mi edad que hace un par de décadas es hace un par de décadas esencialmente había fronteras abiertas pues no vemos que cambió las cosas en fin ese es mucho el trabajo que estoy haciendo por el momento muchísimas gracias yo crecí en el área en la era en el que la gente se muy bien entre cara de Estados Unidos y se les olvidaba hacer papeleo no tenían que llenar nada y si alguna vez algún asunto era muy fácil de rectificar con la gente de saco y corbata pero es algo muy reciente nunca jamás pensaron que Canadá fuera un amenaza pero finalmente lo regularon en fin tenemos muchas preguntas increíbles por favor vayan a la parte de abajo hay tres puntos en la parte de abajo pasen su cursor ahí usen el botón de Q&A y escriban sus comentarios y la primera pregunta para el doctor es que quieres decir con el estado cuando hablas de desconstruir o cuando hablas del estado que es lo que quieres decir cuando hablas de eso tengo una pregunta Fabio esta manjar de estar todas las preguntas por el tiempo ahorita estamos en siete entonces creo que es un poquito de ir uno por uno porque algunos están dirigidos a unas personas y otros no están dirigidos a otras personas entonces podemos hacer un poco de control de tráfico pero la primera es para ti muy bien realmente estoy basando en la definición básica de lo que hicieron el estado que es la idea de territorio soberano y en el contexto de fronteras es por supuesto territorio soberano marcado por fronteras y yo creo que esa es una explicación típica y básica y la definición en el contexto de relaciones internacionales ya que la pregunta no tiene mucho más para eso voy a detenerme ahí por el momento y por el tiempo si tenemos todavía como 23 minutos así que podemos pasar la mayoría de las siguientes preguntas para richard quiero leerla porque fueron las restricciones de inmigración no hechas con los inmigrantes irlandeses en los 840 y 50 aunque muchos tenían los americanos una actitud de una amenaza al país un comentario es que los migrantes irlandeses no se consideraban blancos no soy historiador pero no sé por qué es así es una pregunta es una buena pregunta y quiero decir que yo tampoco soy historiador de esta hora tampoco y en mi libro me enfoco en la inmigración y sus restricciones que sí fueron puestas en efecto pero para decir algo definitivamente hubo muchos esfuerzos para restringir a los la inmigración irlandes en este periodo el partido no nothing se convirtió muy influencial al principio de los a la mitad de los 1850 en algún punto en Massachusetts creo que el gobernador Henry Garner creo que el gobernador en ese tiempo y la mayoría de la legislatura eran miembros del partido no nothing en alrededor de 1855 y 1857 y en esa era y sí establecieron leyes en contra de la inmigración irlandesa a nivel estatal entonces la pregunta por qué es que si los irlandeses son blancos o no la manera que llegó este periodo es que la cosa más importante era el catolicismo de los inmigrantes irlandeses aparte de una cuestión racial en ese momento la mayoría de inmigrantes perigos habían sido protestantes durante ese periodo entonces creo que específicamente el catolicismo que era la cosa que era la marca más fuerte en contra de las llegadas irlandesas entonces en este periodo el estado y numerosos estados específicos establecieron restricciones Massachusetts por supuesto la constitución dice que no puede haber restricciones de inmigración hasta 1808 y era sobre la esclavitud el derecho de importar entonces no pudo no había nada después de 1808 entonces en 1808 los estados establecieron sus propias restricciones Massachusetts fue la primera y tuvieron en en simplemente restricciones de Bayor también lo estuvo durante ese periodo sin embargo quitaron solamente como uno menos de uno por ciento de la gente que llegó en esa era entonces llevan reglas pero eran bastante flexibles se puede decir los estados del sur también comenzaron a poner restricciones de inmigración en los 1820 Carolina del sur fue la primera pues eran límites en la llegada de negros libres en los puertos con la idea de que los negros libres podrían dirigir rebeliones en contra de la esclavitud porque por supuesto acaba de haber una rebelión en Haití entonces el número de estados sureños pusieron esas restricciones la suprema corte consideraron esas restricciones estatales un par de veces en los 1830 dijeron que estaban bien pero en 1839 en los casos de pasajeros la suprema corte dijo que solamente el gobierno federal podía imponer inmigraciones registriones de inmigraciones algunos en California tiene unas restricciones con los chinos y esto llegó antes de la suprema corte de 1875 en Henderson contra el alcalde de Nueva York y también en Shilong en contra de se me olvida el nombre de la persona creo que es Prima y era su apellido y en ambos casos la suprema corte dictó que solamente el gobierno federal puede limitar la inmigración al país entonces probablemente fue una respuesta muy larga a una respuesta muy directa después de 1875 vamos a tener restricciones porque para entonces la suprema corte ya había dictado tres veces que solamente el gobierno federal que podía restringir quien podía entrar al territorio federal muchísimas gracias tenemos alrededor de 20 minutos entonces definitivamente podemos tomar más minutos de historia la siguiente pregunta es de Adolfo que pregunta una pregunta muy interesante y se lo voy a dejar al panel entero ¿cómo palancarías el poder económico de la población inmigrante para cabiliar o para promover mejores políticas de inmigración? entonces tal vez podemos empezar con el científico político en residencia y a ver si tiene ideas y podemos ir alrededor de la mesa ok yo la tomo primero si no le importa entonces yo creo que lo podemos hacer no solamente en inmigrantes pero las corporativas que los inmigrantes trabajan y ya lo vemos ahorita vemos muchas corporativas como Facebook y demás tenemos una población grande de inmigrantes entre sus trabajadores y vemos que ellos son los que realmente empujan hacia adelante reforma e inmigración y por supuesto es por razones egoístas quieren asegurarse que los trabajadores con educación y preparados pueden entrar a estas corporaciones pero yo creo que estas corporaciones son esos que tienen más poder económico y de cabildeo para poder llegar a una reforma ampliamente esa es mi opinión en esa cuestión esa pregunta vamos a ver si algunos otros de los panelistas tienen comentarios Michael Sigisman tienes algún comentario en cuanto a cabildear tal vez con tu experiencia como abogado no tengo ningún comentario en cabildear en cuanto a este panel concierne pero pensar realmente en la pregunta la manera de pensar sobre fronteras abiertas e inmigración y cambio es muy muy centrado en ideas que es apropiado para este panel de académicos y creo que quiero tomar este momento para comentar no sé si hay alguien está consciente de que yo estaba en restricciones de inmigración yo mismo y la manera que llegué aquí es a través del poder de ideas y seguir leyendo y aprender más y más entonces ya sea cabildeo o sea dinero o simplemente conversación o la gente escribiendo algo las ideas realmente se importan doctor yo realmente no tengo una respuesta para esta pregunta pero si tengo una para la siguiente si definitivamente muchas preguntas para ti entonces regresemos contigo entonces cabildeo en el cambio político yo creo que uno de los retos que vemos y que nos han mencionado un par de veces en esta conversación es el problema de que el poder está organizado globalmente porque el poder está organizado en una base de estado entonces estados individuales controlan absolutamente lo que pasa dentro de sus territorios y eso lo hace muy difícil de abordar asuntos globales es algo de lo que yo hablo en mi libro anterior fronteras violentas donde algunos de los problemas que enfrentamos ahora los líderes mundiales están tratando de en glasdood de encontrar un trato de clipe pero estos tratos simples se trata de hacer juramentos pero nunca son fáciles de cumplir porque no tenemos un mecanismo global para regular eso entonces el problema del clima es global pero las soluciones que tenemos están contenidos por estos contenedores de los estados por fronteras entonces nunca va a funcionar hay una diferencia entonces por eso es que nunca parece que llegamos a una solución y creo y creo que es el mismo asunto con asuntos económicos globalmente porque las corporativas pueden cruzar fronteras mientras que trabajo no y los reguladores tampoco entonces termina siendo una carrera hacia la parte de abajo en salarios globales y el listo de inmigración también este es un asunto en que globalmente la gente se mueve los humanos siempre han inmigrado la historia de la humanidad en la historia de inmigración pero las fronteras han sido una manera de proteger privilegios de restringir acceso a estos privilegios e incrementando usar la violencia en contra de eso y la manera que el sistema de estado está establecido hemos dicho el derecho de las decisiones de quién puede moverse y quién no puede moverse estos estados individuales en lugar de tener un entendimiento global de ello entonces es un caso en el que es un problema global que estamos tratando de manejar en esta base de estados individuales y está produciendo mucha violencia está produciendo muchas muertes está produciendo mucha inigualdad que yo creo son innecesarias entonces eso para mí es una respuesta muy larga a él porque cabildar no es generalmente muy exitoso porque tendremos a tener estar restringidos por los estados cuando pensamos en estos asuntos entonces siento que mucho y no lo digo como crítica de los grupos de pro inmigración de estados unidos pero tienen que estar enfocados muy estrechamente en los derechos de los inmigrantes que ya están aquí y tratar de mejorar la situación de los recipientes de DACA o los dreamers que por supuesto es importante absolutamente pero realmente para abordar estos asuntos tenemos que empezar de una manera y de una escala mayor y poder tener algún tipo de manera de conceptualizar los derechos de la gente en movimiento globalmente en lugar de siempre estar viendo en un punto de estado de estado individualmente muchísimas gracias entonces hay otra pregunta para doctor final a mi yo voy a leer la pregunta doctor final nos preguntó de cómo podemos hacer que nosotros sea más elegible y no ineligible para ciudadanía esto también es parecido a otros requisitos de para ciudadanía que también eran racistas y exclusivos y exclusivos yo contesté esa pregunta en escrito lo menciona porque por ahí la pregunta que Luis hizo también es importante pero para dar un resumen a mi respuesta a esa pregunta dije que yo yo mencioné como como algo si es elegible o no elegible y no elegible versus no elegible y la distinción es si algo es algo si es algo claro o no cuando ciudadanía es algo definido es algo si es algo elegible cuando nosotros ejercemos los derechos que el Estado nos está dando nosotros estamos fomentando la idea que nosotros tenemos ciertos derechos que otros quienes no son tan claramente marcados no tienen entonces cuando nosotros decimos nosotros tenemos derechos como ciudadanos esto quiere decir que otros no tienen esos derechos o los mismos tipos de derechos porque no son ciudadanos entonces bueno lo voy a dejar ahí porque ya también puse esa respuesta pero le quiero responder la pregunta de Luis en específica porque siento que es muy importante cuando nosotros hablamos sobre fronteras abiertas porque nosotros pensamos que hay una suposición que gente viene de Estados Unidos a Australia porque son lugares donde hay derechos y democracia y son perfectos y utopias pero hay mucho menos y hay mucho menos de la idea que gente está viniendo a este país o a otros países europeos por las maneras en que Estados Unidos ha intervenido y muchas veces destruido a esos otros países y yo vengo y yo vengo de una origen de familia indes y familias de Egipto y yo no pienso que mi familia hubiese venido inmigrado a Estados Unidos por ahí sí por ahí no pero si no hubiese si no hubiese sido esa situación en Egipto de dictadura entonces nosotros mucha gente supone que gente siempre quiere venir pero por ahí si no hubo si no hubo esa intervención de Estados Unidos no hubiese empezado en el primer momento que gente venga mucha gente piensa que gente está desesperada por venir a Estados Unidos pero por ejemplo si vemos el hecho de que la guerra en Afganistán entre comillas terminó y mucha gente quiere venir a Estados Unidos y por qué es eso porque Estados Unidos ayudó a fomentar esta guerra y a destruir Afganistán entonces bueno tenemos que ir contra de esa retórica de que gente quiere desesperadamente venir a Estados Unidos versus lo que realmente está pasando lo cual es que mi país fue destruida por muchas razones como que Estados Unidos estaba formó parte de eso y ahora necesito irme porque no tengo donde quedarme cuando nosotros hablamos sobre fronteras abiertas tenemos que hablar sobre la intervención de Estados Unidos y la manera en que siempre Estados Unidos está interviniendo en otros países por ejemplo en Latinoamérica donde hubo ya mucha violencia y mucha intervención en Estados Unidos y después eso produce condiciones en este país que hace que gente necesita y tiene que salir y después los Estados Unidos ni le da la oportunidad le prohíbe de entrar como si fuera como si no hay una relación una conexión entre la violencia de Estados Unidos y la entrada al Estado bueno entonces para concluir parte de responder a la pregunta de fronteras abiertas también es de quitar la construcción de la retórica de que Estados Unidos y otros países son generosos y que y mover más allá a una retórica que que entiende y que identifica el hecho de que Estados Unidos intervenió y fue violenta en la manera de intervenir a esos países y la destrucción de esos países si yo estoy totalmente en acuerdo de lo que está diciendo doctor Hidal me parece que ni tiene que ser como centrando la narración de Estados Unidos porque si vemos a los países en Europa en Europa mucha de la destrucción en África que que vemos que gente está migrando saliendo de África mucho de eso es debido a la manera en que países europeos colonizaron a países en África y estas cosas vemos en los efectos que continúan hoy y vemos que no es solo Estados Unidos que está interviniendo de esa manera pero para también responder a esa pregunta que estaba preguntando si millones de personas van a llegar a Estados Unidos si es que abrimos las fronteras y una cosa que tenemos que identificar es que aunque Estados Unidos tiene el número más alto de inmigrantes totales en Estados Unidos si lo miramos en un nivel per cápita Estados Unidos es como número 60 en términos de la población de inmigrantes entonces no estamos ni casi cerca de ser el nivel más alto de inmigrantes en el mundo entonces además yo diría que Estados Unidos es un país muy vacío hay mucho espacio donde millones de personas fácilmente podrían vivir en Estados Unidos entonces no me parece que sería un problema tan severo como mucha gente piensa o supone que va a ser hay gente que ha hecho un poco de investigaciones sobre esto sobre cuántas personas vendrían y es como un 80 es un 14% de la población que quiere migrar entonces usted quiere decir que el 86% no quiere migrar y no toda esa gente quiere venir a Estados Unidos muchas quieren ir a Europa muchas quieren ir por ejemplo a otros países de Asia hay mucha inmigración interna en distintos territorios entonces no es que todos quisieran van a querer venir a Estados Unidos entonces me parece que la suposición que todos van a venir a Estados Unidos no es correcto y además muchas de las razones por la cual gente se queda por mucho tiempo en distintos países es porque es tan difícil migrar en general la verdad es que mucha gente que quiere migrar lo quiere hacer por poco tiempo por ahí trabajar unos años y después volver a su casa no necesariamente quieren ser migrantes permanentes en distintos lugares hay muchas razones por eso por ahí porque les gusta la cultura el idioma y la comida y tienen familia en casa entonces quieren ser migrantes temporarios pero el hecho de que el gobierno lo ha hecho tan difícil ser un migrante temporario quiere decir que eso como que empujó a que gente quiera quedarse más o tenga que quedarse más permanente si yo también quería comentar en la última cosa que dijo Riz esto es un problema muy importante para mí yo siempre estoy hablando con mis clientes sobre las las penalidades si es que alguien sale del país las penalidades es algo que se llama las penalidades de 3 o 10 años así funciona si alguien viene a este país sin inspección o si viniste a este país y después te quedaste más tiempo de la visa o la duración de tiempo que tenías permitido y te quedas por 6 meses el minuto que salís del país no puedes regresar por mínimo de 3 años y si te quedas en Estados Unidos por un año o más sin documentación y después salís de la país después no puedes volver a regresar a entrar por 10 años esta penalidad es muy severo y lo que produce es gente se queda y simplemente no se va porque tienen miedo y están a estas barras de 3 a 10 años y en los años 90 la razón por la cual hubo tanta inmigración explosión de inmigraciones porque esto fue cuando estas reglas fueron implementadas y hay mucha gente que está acá que si no fuera por estas penalidades no se quisieran quedar tanto tiempo hay una pregunta que fue para más de información pero para RIS pero por ahí RIS lo puede contestar y también decir otras cosas más si nos puede decir en uno o dos minutos lo que es el 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 porque muchos de nosotros no sabemos esto es algo que antes de que empecé a trabajar sobre este libro no sabía bueno sabía que estos grupos existían pero no sabía el tipo de poder y la influencia que ellos ellos tenían y la diferencia que ellos hicieron en promover esta retórica tan violente contra inmigrantes y esta persona antes raramente vivía en Michigan y era automólogo y él trabajaba en cirugía de ojos y bueno él también además era muy xenofóbico y entonces él empezó estos grupos de odio estos grupos empezando en 1979 que se llama FAIR y después en los años 80 y 90 empezó con otros otros centros para estudios de migración y además él encontró gente con mucho dinero para apoyar a estos grupos y hoy estos grupos tienen mucho poder y están muy bien fundados y tienen raíces y tienen conexiones con grupos de supremacía blanca y además muchos son nombrados grupos de odio y tienen mucho poder yo hablo en el libro sobre el hecho de que muchos de las personas en estas organizaciones terminaron en la administración de Trump como Stephen Miller Jeff Sanchins quien está muy involucrado en el centro de estudios de migración que es uno de estos grupos Jared Kushner por ejemplo también trabajó en uno de estos grupos y después trabajó en el gobierno en el departamento de y hay como 24 personas quienes antes trabajaron en estos grupos de los que yo estoy hablando y después trabajaron en la administración de Trump entonces hay una línea directa entre estos grupos y la administración de Trump ellos están como atrás de esta retórica que es contra inmigrantes y xenofóbica y después de trabajar con con esta persona por mucho tiempo yo estoy de acuerdo que esta persona influye mucho y él ayudó a empujar la retórica más contra inmigrantes bueno estamos acabándonos de tiempo y le quería hacer una pregunta a Michael y nos puede responder rapidito ¿cuáles son los argumentos que que puede hacer que gente sea más que aceptaría más argumentos para inmigrantes y me parece que la manera es si lo hacemos más como un argumento de comunidad y que si abrí fronteras para todos te va a ayudar a usted también y formándolo de esa manera ayuda para democracias y para republicanos también a que gente sea más a favor de estos tipos de fronteras abiertas bueno le quiero agradecer a todos los panelistas de hoy todos los oradores que hablaron hoy y quiero ayudar a todas las personas quienes nos dieron para hacer que este evento sea posible y todos los intérpretes quienes trabajaron tan duro si usted nunca tradució o interpretó algo usted no sabe de lo difícil que es muchísimas gracias a los intérpretes muchísimas gracias a todos de el pre-migration project a mí a todos los participantes de este evento y eso es todo muchísimas gracias y me quiero a ver si Janela tiene algo que quiere agregar antes de que le decimos a todos que se basan muchísimas gracias a todos por estar aquí este es todos estas conversaciones fueron increíbles y estoy muy contenta que pudimos hablar sobre la guerra contra el terror y el acta de explosión y con cosas que no se siente y pudo escuchar todas las charlas con nosotros muchas más a mí espero que los podamos ver otra vez el año que viene a 2020 no no 20 20 es perdón sería en 2022 a pues sí muchísimas gracias a todos que tengan un buen fin chao no 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 no